Música Buenas noches a los vecinos de Maipú, Las Armas, Santo Domingo y la zona rural y a todos los que nos siguen cada día a través de las redes sociales e internet Aquí comienza Maipú Informa TV, el encuentro con más noticias del partido de Maipú La pasión del mundial está entrando en sus tramos finales y decisivos Estuvimos conversando con uno de los profesores de fútbol infantil de la Escuela Municipal de Deportes Nos consultamos sobre cómo lo viven los chicos, cómo los ayudan a mejorar en su desempeño deportivo Y también abordamos el tema de fútbol, la motivación y las expectativas de los padres que generalmente algunos suelen proyectar hacia los más chicos Bueno mirá, con respecto a lo que es el mundial, imaginate que estoy con el fútbol infantil Deporte directo a lo que estamos hablando y el enchufe que tienen es tremendo Impacta muchísimo en el chico, de hecho tenemos cada clase Es común la charla previo a la clase, enseguida la charla del mundial ¿Qué tal? ¿El profe vio tal partido? ¿Qué tal juega? ¿Cómo juega tal? Realmente están muy metidos, como te comentaba un poquito hace un rato Desde los botines hasta la de la que es toda la indumentaria Todo lo que involucra, todo lo que rodea al mundial en sí, más allá del partido de fútbol Sí, están embaladísimos y bueno, uno también, viajábamos el otro día Como te decía Iboratá y se ponían, pedían tal número de camisetas Lo primero, me llamó mucho la atención, el conocimiento que tienen los jugadores Yo hay jugadores realmente que uno mira, yo miro mucho fútbol, realmente soy un fanático Pero te superan en... Profe, tal jugador que juega en el Manchester Principalmente el criterio en sí del fútbol, lo que te decía, de parte del profe, en el caso nuestro Me parece que es apuntar a la formación de la persona Por eso te hacía un poquito hincapié en lo que es el encuentro, fíjate que no te hablo de torneo Encuentro de fútbol infantil, de escuelitas de fútbol infantil Los profes que estamos con esto remarcamos mucho porque es una formación integral Me refiero a que sepan saludar a la persona que fue de árbitro Que en realidad más que árbitro es gente que colabora Fíjate que no está la imagen del árbitro Es el papá que colabora, que trata, o esa persona que... O ese profe que se pone a arbitrar Que es el que guía, en que haga un lateral bien, que aprenda a hacerlo bien Por supuesto está de nuestro lado de que lo aprendan la semana Pero si así no fuese, me parece que está bueno que remarque No hay una expulsión, simplemente tranquilizar al chico que está... ¿Con qué te quiero explicar con esto? Que saluden a los... ¿Termina el partido? Saluden Pegó una patada y disculpate Me parece que el disculparse, saludar al árbitro Saludar a los chicos, no al rival Con los chicos que compartieron ese partido Hoy en día está muy complicado ese tema Está muy bueno remarcar eso, vuelvo a repetir Más allá de la figura de famoso ser jugador de primera Por ahí, está bárbaro Ojalá, ojalá tengamos la satisfacción el día de mañana Siempre digo, de poder ver a ese alumno Qué orgullo y qué satisfacción sería para el pueblo Lo estamos viviendo con Julián Camino A ver, me parece que no está lejos lo que estoy diciendo Lo estamos viviendo De mi parte un orgullo, creo que es así con lo de Julián Es fabuloso verlo ahí Es muy fuerte, es muy fuerte Y al chico se le... está bien bárbaro, genial Llegar a primera, jugar famoso Pero me parece que primero está la formación integral como persona De ese chico Esa formación que es la educación Y el respeto hacia el rival, de alguna manera llamarlo El rival deportivo que tiene enfrente Y me parece que está la función nuestra ahí, ¿no? La función del docente No olvidemos que estoy dando fútbol infantil Pero primero soy docente Estudié para eso y estoy en la escuela, en un jardín Y la docencia primero Después, ojalá que esté la suerte de que alguno pueda lograr eso Que algún chico llegue a eso sería fabuloso Pero me parece que lo más importante es la enseñanza a nivel humano ¡Suscríbete al canal! 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 Todo se puede prevenir ¡Suscríbete al canal! Si tenés más de 45 años ¡Hacete una mamografía! ¡Nueve de cada diez mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano. Gracias a todos. Gracias a todos. Atención mamás, estos son los cuidados contra la bronquiolitis. Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la lactancia materna, no exponer a los niños al humo de cigarrillos, mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen. Los síntomas abarcan, tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés, respiración agitada y piel azulada, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. No, no, no. No, no. Seguimos con El Jambor Local se va constituyendo en una marca registrada dentro del deporte a nivel provincial y especialmente en nuestra región. Estuvimos con uno de los entrenadores de los equipos locales para conocer cómo viene el año, las proyecciones y cómo trabajan la motivación, los viajes y desafíos que vienen de las competencias. A nivel de competencia de la Asociación Atlántica de Balón Mano se disputó el fin de semana pasado la novena fecha donde los cadetes y juveniles varones lograron ambos triunfos. Y las chicas perdieron con el Club Punto Sur de Mar del Plata y también están participando las chicas de Guido y Labardén que representan a Maipú por una cuestión reglamentaria y también haciendo su primera participación a nivel femenino. En el caso de los menores cadetes y juveniles varones están ahí en los puestos de vanguardia, cosa que nos entusiasma mucho porque si esto sigue de esta manera van a tener acceso el año que viene a torneos nacionales que después se determinan las zonas donde se organiza. Te comento que próximamente, para ser más precisos, a partir del 16 de julio al 20, se va a estar desarrollando en Villa María Córdoba el torneo nacional de menores, torneo que se realiza por primera vez porque en menores no tenía torneos nacionales de clubes. Bueno, Villa María va a ser el primer lugar del país en que va a recibir a los menores. Para ese evento está clasificado la Escuela Municipal de Deportes de Maipú. Todavía no sabemos bien quiénes son los rivales, estamos a la espera de recibir de la gente de la confederación todo lo que es el FISTUR. Sí sabemos que el torneo empieza el día 16 a las 14 horas y por la mañana va a haber una reunión técnica donde cada delegado o técnico del club va y presenta lo que es todos los formularios, lista de buena fe, autorizaciones, pago de la inscripción. Así que estamos entrenando con vistas de ese torneo que va a ser una nueva experiencia no solo para los chicos sino también para nosotros. Bueno, mira, este año se armó un equipo de junior, la categoría junior abarca los chicos que tienen 19, 20 y 21 años. La idea en principio era armar un equipo de mayores, pero bueno, había chicos que ya te digo por compromisos laborales, porque estudian, se les complicaba bastante, entonces lo que hicimos fue armar junior, chicos de esa categoría I6 y completamos con los que son los juveniles, que son chicos de 17 y 18 años. Nunca perdemos de vista por ahí la posibilidad de futuro de armar mayores, porque en algún momento se hizo, allá por el año 2010, y concurría mucha gente a ver los partidos. Bueno, ahora con los juniors pasa también, cuando juegan ellos hay mucha concurrencia, y también con las categorías inferiores, porque los padres son de acompañar mucho. Pero sí, una idea es que siempre está latente, es tratar de volver a armar mayores, pero siempre, ya te digo, estamos dependiendo de la disponibilidad horaria que tengan los chicos. Ojalá pronto se pueda hacer, porque como han pasado muchas camadas de jugadores, creo que hay una cantidad importante de chicos que pueden llegar a conformar ese grupo. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.